hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les voy a grabar un poquito este vídeo ahorita nos vamos vamos a ir al aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth este ahorita va a ser de noche así que va a estar un poco oscuro yo vivo a cerca cerca de 30 40 minutos del aeropuerto pero sé que mucha gente también vive bien lejos a veces viajan una hora o dos horas donde ellos viven así que nosotros estamos privilegiados por vivir cerca del aeropuerto no queda muy lejos como pueden ver ya se está oscureciendo un poco el sol se está poniendo ya al final y estamos pasando por un vecindario ya casi llegamos al freeway el 635 que nos va a llevar directo al aeropuerto un poco el día que llegamos al final y vamos a ir al final y vamos a ir al final y vamos a ir a la ok ya recorrimos unos minutos ahorita no vamos a entrar ya estamos llegando ya a las entradas del aeropuerto el aeropuerto de Dallas DFW es bien grande y es uno de los más grandes del estado del país por el momento no se ve mucha gente en las calles pero normalmente para estos tiempos hay mucha gente que viaja y viene de otros países así que a ver como nos va porque pensamos ir a la terminal internacional a traer unos familiares que vienen de México de las calles de las cajas ah aquí en la entrada vamos a tener que si ustedes no tienen el total van a tener que recibir un tipo de ticket que solamente lo usan cuando regresan les van a decir cuánto les costó el tiempo que estuvieron adentro del aeropuerto en este caso yo tengo una total así que tuvo que pasar es más rápido no tienen que esperar ahí para entrar y salir del aeropuerto y vamos a la terminal de la terminal internacional ahí ahí en esta terminal vienen todas las personas de otros países por ahí tienen este si vienen dentro del país tenemos este a muchas terminales así que cualquier persona que viene de cualquier otro país no es tan difícil de ir a cogerlos porque uno ya sabe dónde es a dónde caen no Gracias por ver el video 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 Espero que les guste Y si no se han suscrito Suscríbanse Dejen sus comentarios Por alguna pregunta que tengan Y nos vemos Hasta el próximo Adiós